Adelante Soy Armando Suárez Janssen nacido acá en Baure estamos aquí dentro de la selva de aquí en Chocolatal así como ven tenemos una planta antigua ya que está empezando a tener sus primeros frutos de esta temporada entonces este Chocolatal se llama San Luis los beneficiarios son aquí los de la comunidad llamada Altagracia que son los que recolectan el producto de este Chocolatal muchas gracias